What's up guys, espero que estén bien, yo soy Jae Bienvenidos a otro reaction video Gente, hoy voy a estar reaccionando al video de V Sé que ya pasó tiempito, sé que ya él lo tiró hace tiempito Hace como 3, 4 días atrás Perdonen, he estado ocupada Así que hoy voy a reaccionar a él Se llama Winter Bear, si no me equivoco Yeah, Winter, Winter Bear No sé qué esperar, no sé qué esperar Por lo que he escuchado, sé que es suavecita la canción Que es suavecita También estoy súper emocionada porque BTS al fin están de vacaciones Gente, like esos nenes se merecen un año completo de vacaciones y más Like más, esos nenes tienen que descansar ya, ok Desde que vi la última película de ellos que salió en el cine Like vi lo mucho que trabajan Nosotros sabemos que ellos trabajan gente Pero en esa película ellos demostraron de verdad que Men, la vida de ellos no es para nada fácil Para nada Así que mira, estoy súper contenta de que estén de vacaciones Los vamos a extrañar gente, lo sé, lo sé Lo sé que los vamos a extrañar Pero merecen sus vacaciones gente Merecen sus vacaciones Podemos ser fuertes en estos dos meses Así que sigamos Otra cosa, estaba en Instagram Viendo por ahí cositas en Instagram Y de momento me salió una tiendita de K-pop Una tienda online que venden cosas de BT21 Y venden cositas por ahí Y miren el cover que encontré O sea O sea O sea Esto está perfecto, está perfecto Y lo tuve que comprar, lo tuve que comprar Y Este es mi nuevo cover, se los presento Miren Coya Pero ya gente No hablemos más Y vamos a ver el video Winter Bear the Bee I'm not ready No estoy lista Pero vamos Fotografía Claro que sí Claro que sí Claro que sí Tiene que salir fotografía Estaba rubia Sí No hay no No hay no No hay no Él está hablando en inglés Él está cantando en inglés Él está cantando en inglés Tiene mi celular No, no me lleguen mensajes Ok, esta es una canción para escuchar antes de ir a dormir La voy a poner en mi playlist Todo está para atrás Ok, ok Me encanta como vi hace todo bien Bien fotógrafo O sea, él tiene mucho ojo para la fotografía Y pues él lo está como que transmitiendo De esa misma manera, me encanta Ok, vamos a cantar Oh Jesus Ya Se me fue bien rápido Se me fue bien Man, ¿en dónde es ese lugar? Está brutal Tengo que buscar la lírica No entendí bien y no estaba prestando mucha atención No estaba buscando mucha atención No estaba prestando mucha No estaba prestando mucha atención No puedo ni hablar No estaba prestando mucha atención a la letra Ya que estábamos pendientes del video Así que tengo que buscar la lírica y tengo que leerlo Por lo que escuché, era en inglés todo Yo no sé si he dicho esto aquí antes en Yaebae Pero a mí me encanta la fotografía, gente Me encanta Cogí un curso de fotografía Bueno, actually dos cursos Cogí dos cursos de fotografía Y me encanta Simplemente me encanta En especial Yo le tiro fotos a paisajes Como vi No soy de modelo Ni de otras cosas Yo le tiro fotos a paisajes Igual que vi Y pues al ver este video Por eso dije Que él tiene el ojo de fotografía Porque el video representa Como que ese Esa personalidad de un fotógrafo No sé si lo estoy explicando bien Pero tiene como que esa Tú sientes esa personalidad de fotografía De fotógrafo Y pues eso me encantó De verdad que sí Me encanta Y era en inglés, gente Lo que escuché era en inglés Dígame Déjenme saber en los comentarios abajo Si fue todo en inglés O si había cosas coreanas Porque yo me emociono Yo me emociono cuando la canción es completa en inglés O cuando tienen algo en español Yo me emociono So Déjenme saber Y vi You nice Keep coming Yo sé que en estos momentos Tienes que estar descansando Porque están de vacaciones Y oh my god Están de vacaciones Ok ya No me voy a callar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!